Soy Carlos y soy alcohólico ¡Adiós! Este, pues cada quien se cura a su manera, ¿no? El peor es que te sientas bien Pero, pues la catarsis así es, ¿no? Te, te desplayes la pinche La pinche loquera, ¿no? Para que no necesites droga, ¿no, güey? Miren, yo algo que he descubierto dentro de mi pinche, este Lo que era, güey, es que tantito me hacía efecto a la droga Pero tantito la aumentaba O sea, me hacía pendejo, Adrede, también O sea, no te hacía tanto efecto Para que quedaras tan pinche idiota, ¿no? O sea, yo, güey O sea, idiota ya estaba, ¿no? Imagínate, le agregaba el efecto de la droga Y ya el efecto tarado que traía Pues es una explosión No, mame Se explota, güey Entonces, este El sacar la pinche emoción, güey Este Pues es bueno, güey Para lo único que te ayuda, güey Y es para que, este Pues andes bien, güey O sea, andes con esa pinche necesidad De hacer tanta pendejada En un grupo, güey Sea el que sea Pueden pasar los años Y puedes estar a lo puro pendejo Nada más barnizando tu cagada O nada más Lo máximo que puedes hacer Es voltearla, nada más Sí, güey El estar en un grupo, güey Es otro pinche pedo Porque Este Mira El estar, güey El ser Este Ahora sí Estar Entendiendo la pinche situación, güey Es otro pinche pedo, güey Porque Después de dejar la droga Y el alcohol se viene un fan Muy grande, güey Puedes hacer más pendejadas Sin alcohol, güey Que con alcohol, güey Neta, no Pues si las pinches Ahorita decía Este güey Saca a la niña Y las mujeres Cuando sacan ese niño ¡Sí! O sea, andan cogiendo A todo el mundo ¡Neta! Son francotiradoras Bueno, porque Lo hemos visto por ahí ¡Neta! O sea, uno no es ¡No, güey! Pues yo no trato de Y allá viene la policía Y allá le digo ¡No, no, no, no! Yo creo que le hablan A la policía ¡Ay! Entonces, este La pinche situación es, güey El pinche ¿Por qué estás aquí, güey? Porque si vienes Nada más por requisito Pues no vale ¡Pura chingada! ¿De qué sirve estar? Sin beber, güey Porque esta madre Depende cómo Cómo te la quieres A llevar desde un principio Porque esta madre Se puede Pues llevar a A ser un pinche Mentiroso de marca, güey Y que aprendas A ocultar Tus pinches Verdaderas Pendejadas O sea, el pinche Enferno alcohólico O sea, marca lo que es el drogadicto Para que explicarles Que el drogadicto Tiene que usted Usted es humano Usted es un enfermo Y a chingar a su madre Para que le haces tanto A la mamada Y el soy drogadicto Pendejo Alcohólico Distraído Venga bien Tu madre, güey De todas maneras Pinche racismo De pendejismo Que traes, güey ¿No? Entonces El pinche pedo, güey Es que si no hablas Con tu pinche Verdad, güey Y subes Y hablas más de Dios Que de ti A Dios no lo vas a curar Ese pendejo Está bien Nosotros hablamos así Y mire Y no por otra cosa, güey Dios quiere sinceridad, güey Pero tú con tus pinches mamadas Imagínate Hoy fuiste a ver A tu puta A tu amante Y vienes Gracias a Dios Que el día de hoy todo salió A su voluntad Ah, mira Ahora ya estás Tu aljabete Hijo de tu amante Mira nada más Mentiroso No te conformas Con quererlos engañar Si no quieres engañar Al jefe de jefes Hijo de tu pendeja Madre Desafiante ¿Quién será más desafiante? Un güey Que habla sinceramente Con él Y dice Mira, yo pienso esto de ti Vienes Apenas había una discusión Con un güey Hubo una discusión Porque le Dice No, güey Esa madre no existe Del coronavirus Y le digo No, está bien Porque me cagó Porque traía mi cubrebocas Y me dice Es que esa madre no existe Y le digo No, pues no sé Pero me voy a cuidarla Por si las moscas Y dice No, es que Es chingadero Y empezó a hablar Hasta de economía mundial Y dije Este güey Si quedó tronado Este güey Si quedó tronado Y dije Bueno No hay pedo También es respetable Pero le digo Güey Te la voy a poner bien fácil Todo por hablar A lo pendejo ¿Cómo es posible Que creas en Dios Que nunca lo has visto Pinche estúpido Hijo de toda tu puta madre Que eso fue un cuento De que le agarraron Una vergüeza Y que lo colgaron Al pobre güey Y que cargó Una cruz bien pesada Y que andaba De pueblo en pueblo Pasando el mensaje Y te hablas contigo ¿Y cómo es que creas En ese güey Y en esta madre No crees A ver güey Y se anujó ¿Por qué es tan simple güey? O sea ¿Cómo crees en algo Que no has visto Que no es Así muy Yo no Me cuesta trabajo Creer en Dios Compañeros La neta Yo nunca he sido Muy dado A estar Que Dios Y que esto Yo me caben Muchas pinches dudas Y miren Yo se los puedo decir A mí me ha costado Un pinche pedísimo Dejar de beber No es fácil Cabrón Y después te enfrentas A otra situación Que es enfrentarte A tus pinches defectos Güey Cuando dejas El maldito alcohol Quieres otra vieja Ya lo que tienes ¿Por qué? Porque no eres ordinario A la gente de allá afuera O sea No eres igual Güey Eres un hijo De tu pinche madre Loco Se trató Con otra vieja Ya la que tienes Nada más Es requisito Nada más La coges Cuando no haya afuera Hijo de tu pinche Puta madre Mañoso Dices Ahora no me dieron Ayer en la calle Voy a la casa Ahora te toca ¿A poco hablas de eso Infeliz? Todo por decir Ay la vida hermosa Recuperé a mi familia ¿Y para qué la recuperaste Maldito? ¿Para qué güey? Para darle en su madre Ya nada es igual Mira Yo he conocido gente He visto gente Que está dentro de su matrimero Y ya ellos se quejan de lo mismo Este mi pinche Oh que tu puta madre Pasamos años Y quejándose de lo mismo Mándala chingada a su madre Y yo tengo la experiencia De agarrar y órale ¿Sabes qué hija? Chingas a tu madre Ya no hay nada contigo Es más mi vieja Listo los videos Y si hablas bien feo ¿Cuándo ha hablado bien Hija de tu perra amada? Ahora resulta que Tú les vas a ir a decir Este no es Era más suavecito conmigo Siempre he sido gente güey Pero al menos güey Tuve la capacidad De decir Mira vieja Vete por tu lado Yo por el mío Vamos a vivir En un maldito infierno güey Aparentando güey Que estamos bien en la calle Amor Porque así es un güey Que vive infeliz Con palabras así No sé si a ti te pasa Si tengas novio o novia No sé Porque ya ni se sabe Hijo de tu Ya ni se sabe Padre Uno los ve bien Y no Cuál Sorpresa Sorpresa Sacan la niña Y el niño Y se hace un desverga Aquí ya respeten Hijo de tu ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No les dicen Y no sacan la niña Y ya cuando los ves Están vestidos de mujer No mames No exageren Hijo de la Respeten el grupo Pues cuando vimos Al morantial No la Rosy Lo conocimos bien Machín Ya estaba vestido De jefe de anexo Ya era jefe de anexo Pero ya andaba vestido De mujer Digo ¿Qué te pasó güey? Dices que ustedes Dijeron que sacaran La niña Y yo sí Pero no exageres Hijo de la chingada Entonces Este pinche pedo Compañeros Yo lo he tomado Así me ha servido Un chico ¿Para qué güey? No para no beber Miren Es una maldita Pinche estupidez Y yo lo aseguro Bajo mi pinche Maldita experiencia Si quieres beber Vas a hacer cosas Para beber Hijo de tu puta madre Déjate desmamadas Maldito recaído Hijo de tu pinche puta madre No mames No 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 Mira Yo un desgraciado recaído Yo traigo la vieja escuela Hay que partirle bien Su puta madre Cual que Ay amor Ven a hacerlo a tus hijos Pinche pendejo Pues como este maldito La gente quiere Quiere regresar Con su mujer Ya la cogió La quiere atrapar Dentro de sus redes Maldito squintle Endemoniado Güey Bueno este Este es más peligroso Que todos nosotros juntos Vete güey Bueno tú Eres su hijo de este güey Vete Mira Tú eres Tu abucón Y ya No Más peligroso Es este güey Nomás está Desecho güey Ya de estar pensando Cómo chingarle una pedia a largo Vete Ahorita lo vi El bote Está así en la bolsa Así como que Maldita Es que porque está en una junta Se le va a quitar los lanteros No güey Si tú estás en un grupo Güey Es porque no quieres beber Y quieres otra cosa Porque el pinche programa Es otro pedo Miren yo Al barbie El otro día Le dije Nos topamos En un grupo Me aventaron por delante Y le digo Mira pinche viejo Idiota ¿Cómo es posible Que avientes un mensaje de vida Y te fumaste 17 cigarros En la pinche junta anterior Pinche viejo Pendejo En una junta Que sabe Todo son las 20 minutos Se fumó 17 cigarros Y pasaste un mensaje de vida Y fume Y fume Pinche tarado ¿En qué pinche cabeza Acá Estúpido Y dile Si a un padrinazo De eso Ya me querían Golper a sus guerreros Porque no te gusta La verdad No te gusta Que te digan Que estás mal Que no sabes Dónde estás Metido Idiota Es contra las adicciones Hijo de tu pendeja Tú todavía estás borracho Güey Pero que también El azúcar daña ¿Cómo es posible Si sabes Que el desgraciado Cijaro Te hace daño Estúpido Imagínate Fume Fume Como desesperado ¿Cuándo vas a lograr Dejar de beber Si te sigues Inyectando nicotina Pendejo Que te altera Tú mismo Provocas tu malestar Estúpido Si no puedes dejar El cigarro Menos vas a dejar El alcohol ¿De apoco Eso lo sabías? Y no tienes Para fumar Pero bien Que robas Para fumar ¿Por qué No robas Para la séptima? Yo voy Por un maldito Pinche Recaído Yo no voy Déjalo Que se parta Bien Su pinche Madre Rájate Bien tu madre Que tengas La necesidad Que sientas La necesidad De estar En un grupo Güey Que veas Estas finísimas Personas Que no te pueden Ayudar Muchos Están dados A la verga Pero mínimo Ya te sientes Acompañado Sí güey Pues cómo Ir por un maldito Recaído Esa papachate Mira Yo tengo la experiencia Yo escuchaba La corcholata Que tardó Diecisiete años Para mandar A chingar A su madre A su hijo Ay Tardé Diecisiete años No güey Tu experiencia No ha servido Ni de putas madres Yo a mi hija Mira Ahora el hija De su puta madre A chingar A su madre A chingar A su madre Hija De su perra Madre Quiere calle Calle Va a tener Culera Sin piedad Que Ay Mis recuerdos Fui muy malo Chinga bien Tu madre Basado en mi experiencia Que a mi me corrieron A chingar A mi madre Ahora el hijo De su puta madre Pero que a papá Echan los papás Una barra De cuatro metros Por un mes Sácate a la verga ¿Cuándo le vas A poner cimientos A tu vida En diez años? No te tenses No te tenses Con calma Pues si wey A vos creen Que no me costó El brincar Esa pinche barrera De ser duro Con mi hija Hija de su puta madre La fui a recoger De un basurero Bien drogada Esa si su palco Y su madre No nada Cómo te jugando A drogadito No No bien puteada Bueno parece Ya le puse La pantera rosa Está bien delgadísima La hija de su puta madre Imagínate Cómo me veía yo Papachando a este wey Cuando mi hija Diga Por la verdad Ahora la hija De su puta madre Qué conmiseración Y qué su perra madre Cuando llegó Al cuerpo Ay súbela Porque pobrecita Le vamos a dar Terapia Sientenla La hija De su perra madre Si es una culera Hija de su puta madre Cuando tiene El perro Y su cara De pendejo O sea como que No rompe un plato Y se las crees Cuando no sabes De esto Pero son las más mierda Son culeras Están planeando algo No es bueno Hijo de su puta ¿Quién les va a creer? Entonces yo así la trato Padrino No No Por la verga Chinga a su madre Últimamente Ya no se ha drogado Como la Esta mujer Con la que vivo Vende pasteles Y la extorsionó Con un pastel Mándala a chingar A su madre Que el pastel Ni que su puta madre Y si se lo dio Güey Dice Es que ya ando bien Digo ¿Y qué crees Que te voy a felicitar? Porque andas bien Si es tu obligación Y es bien para ti Hija de tu puta madre Pues el que andes bien Güey ¿Qué me beneficias? Ya tienes más de 18 años Y neta No es fácil Yo he vivido situaciones Bien culeras Y no por eso Eres un super hombre Güey De que aguantes Cuando No quieres beber Así se muera La puta de tu madre De por si quieres Que se muera ¿Sabes? Con la mamá Ay mi mamacita Y si se muera Te vas a tirar Hasta en la calle Yo me voy contigo Madre Pincha Valle Hipócrita Hijo de tu puta madre Sí Esas son mamadas Si hay dinerito Le lloras Pero si no estás Vale y verga No dejó nada Pincha vieja Maldita Pues así es uno De ojete Padre No ¿De dónde sacas? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mi madre! Pero te estás llorando Güey Al dinero Porque dices ¡Ay mi madre! ¡Ay! Te lo juro que yo No pienso en lo que dejó No Hijo de tu puta madre Si ya estás haciendo cuentas Porque eres culero Ni sujete Ni sin alcohol Porque si a mi hubieras drogado Y alcoholizado No pensarías así Güey Chingo a mi madre Porque estás domicil A tu puta pincha enfermedad Estás alto Todo un méndigo Idiota Pero así Güey Que no pensarás Andas traicionando A tu novia Porque yo lo hice Compañero No te llena Ni madres Andas vacío En busca De algo Que no sabes Ni que perdiste Estúpido Luego dicen ¿Qué perdiste? Primero investiga ¿Qué perdiste? Estúpido Andas hay buscado Hasta abajo De los sillones Y no sabes ¿Qué perdiste? Hijo de tu puta madre Sí, sí, sí Primero investiga Idiota ¿Qué perdiste? Y no has perdido Ni madres ¿Cómo la ves? No has perdido nada ¿Tú qué puedes perder, niño? Bueno Lo único que has perdido Es un poco de inocencia No manes No manes Todavía estás a tiempo De largarte De esta chingadera En serio No quiere decir Que tengas que estar aquí Güey No te hagas Pendejo Adres Mira, dice el señor Porque tú sí tienes Que estar aquí Como verga O sea, no hay mucho Que hablar Él sí tiene que estar aquí Yo El niño este No tiene a dónde ir Nada más viene aquí Y dice Pues hay amigos Pues no tiene amigos Es un ratero reconocido Nadie lo quiere Güey Por el temor A que le robe Aquí dice Pues ya te conocemos Güey Pues siéntate No hay pedo Nomás pílenle las manos Sí porque les gana Eso ustedes lo saben ¿A poco Qué sientes cuando Dejan un teléfono Y dicen Que te acerque Estoy mal Loquita Se siente feo Porque este güey De rata A mí que vaya la verdad Que suba Que ya cambió Pues no Entonces compañeros Este Yo Yo lo que es En esta madre Siempre Mire los grupos Se desbaratan Por eso Todos quieren ser Diferentes Güey Todos No hay excepción Cada quien trae Su pinche malestar Su pinche forma De pensar Si escuchan Al pinche güey Que dirija el grupo Todos se han logrado Ay hijo de puta madre Quiere cega Lo que él dice Y está mal Pero si tú vas llegando Estúpido ¿Cómo va a estar mal? Te queda obedecer Idiota No te queda de otra Si le brincas Vas a echar a perder Todo Y es lo que pasa Echar a perder Todo hijo de la Pues sí Los grupos Están vacíos Siempre van a estar Ustedes Y este niño Que se va a drogar Pronto Si es que ya Si pues ya se dio Un toquecito Pero bueno Ahí la llevas A lo mejor En una lucin Güey la pesca Y va a salir De que ya Lo terroré Este güey En una de esos Pinches viajes Que sienta Que está viajando La pesca Y chinga A su madre ¿No? Entonces este A mí eso me ha afectado Miren Yo cuando llegué Güey Alcohólicos A mí me tocó La terapia directa Donde hasta 12 de la noche A las 12 de la noche A las 6 de la mañana En los Condesa Unas pinches putizas Donde no te dejaban descansar Donde la terapia era directa Donde no andan Pero era Exclusivo para alcohólicos Decían Mire señora Usted no puede estar aquí Usted vaya a darle De cenar A sus hijos Dejen de estar aquí Osmeando ¿Eh? Sus niños allá Se entreguen Y usted aquí Perdía el tiempo Entonces Pero era de alcohólico Para alcohólico Donde los pinches Donde se manejaba Esa pinche situación Güey De los placeres De formarlos Güey Usted se ve Que es puerco Hijo de su pinche Puta mal ¿Sabe que ese puerco Que trae adentro No vamos Aquí también es alpito A ver ¿Cómo se come la pinche cama? Se transforma Maldito puerco ¿Eh? Porquería y media Bueno se quiere meter Hasta Tu cabeza Pinche pelico Pobre culo Ve nomás Que mamadas Usted está enfermo Güey ¿Por qué nadie Habla de eso? Ay compañeros El día de hoy Estuvo bien Mi trabajo Todo bien Parece que Dios Hicimos las paces Hijo de tu puta Se escuchan falsos Largo Todo está bien Entonces ¿Qué haces aquí Estúpido? Si yo estuviera bien No estaría aquí Perdiendo el tiempo Estaría ya Aventándome un chulo Viendo a las Del pinche chapo ¿Pero eres tan poca madre? Padre No Neta Te alucinas Ahí viene Y te metes No aquí Escuchando Alargo Pues neta Hay cosas Hay cosas más Interesantes No provoques Que tu vida Se encapsule Pendejo Hay más cosas Allá afuera Que de aquí Parten Pero con orientación Que tu pinche brújula Sepa hacia dónde Da No te la puedes pasar Veinte Treinta años Aquí Encapsulado Nomás a los pendejos Se hace una adicción Estar en los grupos Ya no sabes Ni a qué vienes Hay veces No quieres estar Pero ya Algo te impulsa Vamos a ver A ver quién está Pues quién está Ay Dios Los mismos Pendejos ¿Quién más puede estar? Solamente que la máscara La cambien de lugar Pongan al otro Pendejo Pero se hace una adicción Esta madre Ya las escuchas Por escuchar A veces ya no quieres Escuchar Pero aquí estás Pero sin acción Hablas de una cosa Pero no ejecutas No ejecutas Es que mi marido Es una cagada ¿Y por qué no te largas? Te quejas Y te quejas Y ahí estás Piensas que No, no, no El vinerito No, no No Ya se va a descomportar Y de apoyo Marina Ya les dije Yo tengo mucho Que ganar Poco Que perder Es hablar con su verdad Padre Yo mira Con la mujer Que veo Bendito El Señor Me la mandó O sea También se convencieron Eso a Dios Cuando me conviene O sea ¿A poco Nada más Ustedes? ¿A poco Nunca se han Escuchado Que nada más Usan a Dios Cuando les conviene? Se los está Llevando su chingada Madre Y parece extinguidor Uses en caso Ustedes en caso De emergencia Tontos amigados Sí Y mi cuenta Se dan O sea Se hacen pendejos Usted es mañoso Usted es parado De verga Alemoso Piensa que Dios Cuando usted Lo necesite Ay Metas Guardas De ahí Bien cargadito Para que cuando Te ocupe Pues no mames Entonces Al día de hoy Compañeros Este Ha pasado el tiempo Güey Miren Con este güey De largo Tiene años Que convivimos Y aquí es muy Difícil Que las amistades Duren Neta Es difícil Que compartan Víboras De la misma Pinche especie Chingo Ahorita Los puedo ver Junto Y después Se van a odiar Y tú ya te vas A ir a vivir Otro mundo Y vas a hablar Cagada De Edna De esa no falla Hijo de su puta madre Pincho pasado De verga Siempre abusó De nosotros De esa no falla Rodolfo Lo acabas De hacer Con el pato Y la pregunta Es Ya que agarres Sentado al pato Lo voy a preguntar Pato ¿Por qué no nos hablas De por qué La gente Se va de tu lado? ¿Por qué La gente Se aleja de ti Y se va hablando Mal de ti? Es como cuando Una pareja Igual Usted es nocivo Tóxico Hijo de su pinche madre Ahorita anda Bien romántico Y cuando se vaya Su pareja ¿Por qué anda Hablando mal de usted? Ay no mames Pero si yo Los veía bien Enamorados Todo cambia Padrino Se apura Mamala Usted no sabe Conservar una amistad Usted no sabe No sabe hacer amigos Piensa que ser amigo Sabe invitarle Un pinche Amper Y no pasa De que digan Este es chido Pero nada más Este es chido No sirve para invitar Sirve para invitar Pero no sirve Para otra cosa Güey Y eso Entonces Compañeros Al día de hoy Güey Este Mire yo Yo no puedo decir Ciertas pendejadas Porque yo he escuchado Gente por años La hemos escuchado Sube da gracias a Dios Y que gracias que Dios Me trajo aquí Y después ya los ves Y ya no vienen Son los primeros Que se largan Se van Y los encuentras En la gente ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no vas? Ay no Mi chamba ¿Y crees que yo no trabajo? ¿Crees que a mí Me cae el dinero De tu puta madre? ¿Crees que de veras Dios es muy bondadoso Y me manda la maleta? No mames Todos trabajamos Güey Pero hay que hacer Un maldito esfuerzo Para estar aquí No es fácil Estar en un pinche Maldito grupo Esperando Y que todavía Te critiquen Y te digan ¿Qué tanto haces aquí? ¿No te quieren en tu casa? Que bueno También es cierto ¿No? Pero ya que todos Te lo digan Ya está acabado Pues ya está cabrón Entonces Entonces Este Es poca madre ¿Por qué? Porque mínimo La risaterapia El escuchar a otro Si vienes trabado Pero tienes que Venir en disposición Miren A mí Yo chingo A mi madre Por años Lo hemos hecho Con este güey Con los compañeros Que así Que le hemos arreglado A esta madre Juntas a la una de la tarde ¿Qué pasa? A tu taller Va a cortina Abajo A la verga Y vámonos ¿Por qué? Porque hay un objetivo Sentirte bien Güey Nada más Sentirte bien Y en padre Poca madre Mira Chinga su madre Sin fingir Así como ustedes Están viendo Nada más ¿Qué más puedes Obtener aquí? Pues de repente Surge una novencita Pero bueno Ya es el pilón Pero que te pongas bien Porque dentro Dentro de lo que cabe Compañeros A mí me costó Un chingo de trabajo Dejar de beber Güey Y después El dejar de sufrir Es un pedísimo Es una labor De muchos años Tú no lo vas a lograr No lo vas a lograr Yo veo muerte En tus ojos Ojalá Y esté yo equivocado Pero yo veo Un lazo En tus ojos El de la horca Güey Ojalá y me equivoque Güey Pero si te arrocaras Y mejor No vas a poder Con tanto sufrimiento A poca Es que ya Estos güeyes Te han engañado Ay una vida útil Y feliz Deja de beber Mira yo que feliz soy Pregúntale Que te diga eso Así como usted También voy a ser feliz Si ando bailando A veces anda peor El padrino que tú Güey No puedes Dar algo Que no tienes Estúpido Si algo tiene El maldito alcohólico Es mentir Fingir que anda bien Y lanzar lo que a él Le hace falta Luego hay compañeros Que dicen Dios te bendiga Yo no guárdatelas A ti Te van a hacer falta Esas perdiciones Yo me he chingado En esta madre Con pagar bien Rezo a la verga Pero eso ha sido Un pinche sacrificio Ay me ha costado Un pedo esta madre Pero vamos con gusto Mira Ando bien desvelado La noche Nos invitaron A la apertura De hacer un metamorfosis Y nos pusimos aquí Un poca mano ¿Quién es el malo? Tenía terapia sexual Se me olvidó De lo cansado que estaba Ya estaba programada La telea ¿Valió? 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 Pensaba yo Ganar por nocau Desvelado o no? Pero aquí estamos Con un solo Pinche objetivo Aquí Sálvese que pueda Usted no va a salvar A nadie Aquí cada quien Que ponga su granito De arena Si es que le interesa Y si no Mire Sáquese a chingar a su madre Así se le habla Un pinche alcohólico Ay bienvenido Ay Decime que ese gordo Usted se tiene que ganar Un lugar aquí Pendejo Usted se lo tiene que ganar Si es que le interesa Vivir Y si no Mira Ojalá y te lleve Tu pinche puta madre ¿Eh? Pues si Ese lugar lo ocupa A él Bueno Bueno Cuando ustedes Tenga sentado ahí Pero neta Güey El pinche Tú sabes Que es lo que Debes de hacer Tú debes de llegar Y decir Padrino Te sirvo un café Diario Padrino Te traje sus cigarros Eso Eso Estaba Pela perrosa Yo no fumo Con tal de que usted Fume padrino Ya Parece mamada Las tapinen hijos De su puta madre Parece mamada Pero si quieres Un buen inicio En esta madre Si no lo des Es tu puta madre Que va a cargar Si algo Que debes Debes ir en contra Es de ser Desobediente Que tu pinche mente Te mande Chinguele a su madre Pero si empiezas A obedecer Lo único que puedes Obtener Es que te vaya bien Güey Nada más Es algo que Nunca has querido Hacer obedecer Pues ya la gente Pues ya la gente Ya para qué Me va a obedecer Ya para qué Si ya no tiene Uno ganas Ni del desmadre A esta edad Padrino ¿Tú crees que voy a Tener ganas De andar con Otra pinche vieja? Sí La mente Mira La mente te gana La mente Pues siempre va a estar La enfermedad Ahí Yo veo una vieja Y se me antoja Pero de pensar Que empecé a chupar A los 16 años A los 18 Ya me ha 28 meses De pedo Güey ¿Cómo estaré De puteado? No Estar totalmente puteado Me ando durmiendo En los carros Bien puteado Pues ya cuida Tus tiros La edad te está ganando Ya me ves el mismo La edad te dobla ¿Cómo quieres Tú hacer tu pinche camino? ¿Muy largo O muy corto? ¿Quieres obedecer Y acortar tu camino? ¿O quieres hacerlo largo Y esperarte A cambios forzados? A que te lleguen Los pinches putazos En el yunque De las dolorosas experiencias ¿Usted es mujeriego? Va a tener su precio Hijo de su puta madre Que le peguen SIDA O que vaya una vieja Y le hagan un pedísimo En su casa ¿A poco no son chulos A su pedo? A ver hijo De tu puta madre Ya me dejaste panzona Pinche culero Me vengas engañando Y el putote Y el putote Corras No, no, no Ay, ay, no, no A través de eso Vas a entender Dices No, ya estuvo Son unos pedísimos Tienes muchas novias Llegas al pinche grave Que te fastidia Ya, güey Ya, güey Ese maldito vacío Que te empuja A tener una Otra Y otra Y coges Y quedas igual de vacío Neta ¿Por qué creen que yo No he pasado eso Como ustedes Lo han vivido? Es que coges y coges Y te avientas Un buen culo Pero nos quedas vacío Y estás así Vale, otra vez Estoy vacío Eh, por el momento Hasta te dejas ir Con tabaco Mamás culo Y haces todas Porquerías Maldita Por qué ¿Por qué eres Pueco? De eso Pues no De eso no hablas Ay, no Eso está bien Nada más Entonces ¿Qué es lo que le hace cosquillas? Un pincho maldito ¿A qué le llamas enfermedad? Idiota ¿A qué le llamas enfermedad? La enfermedad es esa Que estás con una pareja Y aquí es otra Te estás cogiendo Y estás pensando en la otra Te pones la pinche cara A tu mujer De la De la que viste en la calle Ay, mamacita Cierras los ojos Para concentrarte Perro maldito Ay, la de la minifuera Ay, madre mía Dona chichota Cómo voy a dejar Que mi mujer Maldita guanachuda Es ella, güey ¿Por qué no hablas de eso? ¿A poco si mucho amor A tu mujer Hijo de tu pendeja madre? Ah, pues eso Lastima a largo Que lo que quieres No lo tienes Y te tienes que conformar Y luego en lo clásico Cuando ya eres casado Pinche vieja Se levanta con una calceta Una y una Toda pinche chilapastrosa Con el pan Pinches calzones De paracaidista Un bañito Oye, padrino ¿Tampoco eso no te molesta, estúpido? ¿Tampoco si de veras Mucho amor? No digas pendejada Ya estamos hartos ¿De qué hablas, pendeja? No mames Pues sí Pues es que a poco No se emputa uno Pues nada más yo A huevo, a huevo Ya no soy, soy diferente O sea, únete ¿Qué hay, hijo de ese pendeja? De los diferentes Chisca, bien tú ¿De qué? Pues es que sí, güey La enfermedad es ese pinche pedo Nada más que la gente Piensa que venía Ay, compañeros Es que No, güey No te vas a alivianar No puede ser cierto Que te alivianes No se saque la emoción ¿Cómo, güey, compañeros? Pues ya, creo que ya lo dije todo O sea O sea Es pinche porquería ¿Cuántos años te la pasaste mal cogida? ¿Cuántos orgasmos en tu vida te provocaron? ¿Ni uno? No, no, no Ya, 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 ya Espérate, no le dices tanta sinceridad ¡Eso, padrino! Que vives una vida a los pendejos Que me viste durante 20, 30 años mal cogida O mal cogido, también Para que no digan que ¿Por qué, güey? Por no desprenderte de ese pinche De esas mamadas Y que Ay, no, es que por ahí no Lo que decíamos ¿Cómo al padrino decirle que por el culo no? ¿Cómo que pasó ahí, chavo? Ay, no, es que el culo se hizo para cagar Pues ahí también para darle otro gusto Esto ha evolucionado Oye, no lo pames Oye, no lo pames Ay, ay O sea, no lo vas abierto Oye, no te pongas nerviosa, María Ni te aprietes Ya está apretando Mira, le hizo así No te lo van a pedir, hombre Tú lo vas a dar Porque así se te queda Mira, si algo aprende uno en esta madre Cuidado porque las cosas se te quedan Y esto viene desde la pinche infancia Desde Desde que uno anda de pinche ojete en la calle Cuando te decían Hazte una chaqueta Y ya se te quedaba Y en el momento no lo hacías Pero después pasaban los días Y ya decías Ay, güey, qué sentirá Y empezabas Pero qué cuata Que te metías en el dedo Y ingresas, mamá Y lo empezabas a hacer ¿Qué pasó ahí, chavo? Metías el dedo Y descubrías algo sensacional Me gustó Y ya lo hacía seguido A ver, ¿por qué de eso no hablas? Y no es malo Porque entre enfermos Miren Y es que hay gente que se espalda Y lo que se está viendo allá afuera No mames No sean pendejos, bobos Allá afuera se está viendo Un chico de porquería Hay un vecino Violó a su Andaba violando a su hija Y un chico de gente Lo sabía, fe Ya cuando salió la luz Y la chingada Lo metieron a la cárcel Y así, abiertamente Y de aquí que estamos En confianza Que no hay chismosos Que te puedes abrir libremente Que nada sale de aquí Pero de sus hijos De ustedes, sí Pues uno es chismoso Uno te encanta Hierro este chismoso Hijo de tu puta madre Nomás estás Estás echando el chisme Tienes tu bodegota Y hierro este chismoso Hijo de tu puta madre Te encanta Comerte a la gente Y que llegue nuevo Ay no es que puro chismoso Pues que esperabas Idiota Que ibas a llegar A un lugar donde hay gente decente No seas estúpido Güey Lo que pasa es que no te gusta Que haya gente Igual que tú O te supera en chismoso En raterías En pasados de verga Y si llegas con pareja Pues hasta que te la quiten Porque aquí hay buitres Ay padrino ¿A cuánto no le han quitado A la pareja aquí En los grupos? Bueno también la pareja es mañosa Llega y avienta el cambio de luces Pues tienes uno Para negar Pues eso pasa aquí y allá afuera No necesitas estar en un grupo Allá afuera también hay cambio de luces No mami Ay que en el grupo me quitaron a mi vieja Pues te hicieron un favor Güey Si te la querías ya La andabas engañando padrino Ya Esa mamá las que Si ya no la quieres Decía Chuchu Chávez Oye güey Ya la quieres a tu mujer ¿Por qué? ¿Por qué la andas engañando? Pues es que Uno merece un salto por ahí No Y dice regálamela Si ya no la quieres Así decía Y estaba solo ¿Verdad güey? Dice regálamela Y yo le voy a darle cuidado Que tú no le das Ay hijo de su Ah espérate hijo de tu puta Pues es que tú no la quieres Chicos Hiciste Me hacía emputar Bueno si te emputa Y la quieres ¿Por qué haces esas mamarras? Tan sencillo Cógelas bien Cómprale ropa sexy La tres pares anexada Hijo de Ay hijo Pues a poco no madrenas O padrinos Es que ya ni se sabe Madre no Pues qué tiene de malo Soy padrino ¿Y qué? Ah huevo No pues es que Siempre con la mujer Con los hombres Saca la niña Saca el niño Que traen dentro El varón ¿no? Entonces Entonces este Pues eso compañero Vamos Eso es lo que Pues no debe de Dejar de errar Cada quien trae su forma De curarse Cada quien trae su historial Unos de una forma Otros de otra Para mí ¿Por qué me tienen que molestar Que él se cure así? Pues es muy su pedo de él Él se cura así Si tú no has encontrado Tu forma Quédate Para que la encuentres Pero eso va a servir Para que pierdas el miedo Porque todavía Te aprietas Todavía quieres Terapia Pero tú ¿Qué? Chinga a su madre Pues aquí ¿Quién se va a volar? Dije Puro idiota ¿Estamos? Puro idiota Para estar en una Maldita sala Tolerando a estas mamás Se necesita estar idiota Y de una vez le aclaro Esta es terapia Para gente pendeja Gente tarada Imagínate que vengas Y te sientes Ven a tus juntas Puedes beber Estás bien idiota El diario Échale ganas Es terapia Para tarados Apuja Es que aquí La rampa nacea Entonces Le aclaro Si faltas A tus juntas No lo preguntes Porque recaes Pinche pendejote Sí Sí Pendejote O janduchote Entonces Este Pues ya Ya se gastó La pinche La tema Se desgasta Uno Vea Esta pinche Largo Ya se puso Sobrevienes Wey Ya te lo iba a decir Ya vámonos A la chingada No No hay más que decir No hay más que decir Ya se puso bien Mira Y es que hay ocasiones Andas bien No todos los días Andas bien No todos los días Esto es Sube y baja Si te dedicadas De lleno a esto Pues puta madre Ya me andarías bien Ahora Pues lo que dice La literatura Dice cosas bien hermosas Pero tú Vasaba en tu vida ¿A poco todo es felicidad? De repente Peleas con los clientes ¿A poco cuando No te sale una tranza Andas bien feliz? Ay No pasa nada Te gusta chingar Pero no que te chinguen ¿A quién no te gusta eso? Te gusta robar Pero cuando te roban ¡Ay! Y sientes la muerte Y cuando debes Tú no quieres pagar Tu puta pagar Pero para cobrar ¿Qué tal debes? Ay hijo de su puta madre Voy a ir a partir Su puta madre ¿Y cuánto te debe? 200 pesos Pero no es el dinero Es la acción Claro Álvaro hijo de tu puta madre Por lo cierto Pues quieres matar Este pobre hombre Ve nomás que mamadas Pues esas son cosas Que te dan en la madre Pinches defectotes Y tú debes más De los clientes De lo que te debe Chale Como la ves Eres muy diferente A nosotros Eres culero Joder Pincha madre Entonces este Allá los esperamos Cuando gusten Nada más ponen fecha Y se van a poner bien Padre ¿No? Nada más se ponen De acuerdo aquí Con la licenciada Mariana Vean Anda bien A ver si hay que No quiere subirse En genta O no sé O ya se siente Interprectora De gobernación O no sé Dar fe y legalidad De quien está bien ¿Por qué? ¿No parece licenciada? Pero está bien podrida Bueno así se ve Quién sabe Si los ojos me mientan La mente te miente Y luego su madre Es la de la mente Te miente La del grupo Es el falso Pero eso es 24 horas